Hola, bienvenidos a la previa de esta semifinal de ida de la Copa Libertadores Flamengo vs Barcelona Quédate porque te tengo las sorpresivas alineaciones para hoy Las bajas de última hora, donde lo ves gratis y mucho más En primer lugar, este partido se disputará en el estadio Maracaná en suelo brasileño Empieza a las 7 y media de la noche hora de Ecuador Además, recordarte que el ganador de esta llave enfrenta al vencedor entre Palmeiras y Atlético Mineiro Que empataron 0 a 0 en la ida en un partido muy apretado Que demuestra el nivel de la Copa y su dificultad, más allá de los nombres en cancha Para este partido habrá terna uruguaya, comandada por el árbitro Andrés Cuña Esperemos que lo realice sin problemas El cuadro amarillo llega prácticamente con el plantel completo Con las excepciones de Michael Hoyos, que está en la fase final de su recuperación Además de las bajas, que ya llevan un largo tiempo recuperándose Como los jugadores Pedro Velasco y Aymar Que están cada vez más cerca de volver a formar parte del plantel Pero, ¿qué pasa en la otra orilla? El Flamengo, que ya tiene inscritos a sus tres refuerzos de lujo para esta Copa Libertadores Como David Luiz, Kennedy y Andrés Pereira No contará para este partido con las sensibles bajas de Arrascaeta, el uruguayo Que es su cerebro y generador Además de Felipe Luiz, el experimentado marcador zurdo Tampoco será de la partida, que son dos piezas claves del FLA Y debe ser aprovechado por el equipo amarillo Pero recupera al centrocampista Diego Rivas Quien ya está recuperado de un edema en la pantorrilla que ha sufrido hace dos semanas Ambos conjuntos muestran este historial jugando en las semis de Libertadores No luce tan mal lo alcanzado por el equipo ecuatoriano Si se lo compara con el brasileño Inclusive, disputó más semifinales Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal ¿Pero cómo estarán alineando los DTs para el partidazo de hoy? En el equipo de Barcelona, este es el once de gala que prepara Fabián Bustos para enfrentar al FLA ¿Cómo lo ves? Como lo dijo él mismo en rueda de prensa Más allá de los nombres, el juego debe ser inteligente Sabiendo presionar y replegar en los momentos adecuados Y con toda la experiencia que él tiene Sin dudas le transmitirá ese mensaje al grupo Lo veo muy sólido para hoy Mientras Renato Gaucho estará planteando el siguiente equipo Según informan los periodistas brasileños Se prepara el estreno de David Luiz en la saga Ante la falta de efectividad en el último partido que cayeron ante Gremio Por lo demás, es lo mejor que tienen con los peligrosos Gabigol, Enrique y Ribeiro comandando esa parte ofensiva ¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo? ¿Y dónde lo puedes ver? Totalmente gratis por Facebook Watch Solo ingresas ahí y buscas el partido de manera oficial Lo ves de manera gratuita Recuerda que es a las 7 y media de la noche de Ecuador Y a las 9 y media de la noche en territorio brasileño Y eso ha sido todo en este video Si te ha agradado te invito a dejar tu like Y suscribirte al canal Te estaré leyendo abajo Adiós y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!